El equipo de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo tuvo una extraordinaria participación en el Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas, donde obtuvo el segundo lugar nacional tanto en la rama individual como por equipos. Teniendo como sede las instalaciones del Instituto Tecnológico de Morelia, Michoacán, se otorgó el reconocimiento al equipo de estudiantes y asesores de Nuevo Laredo por parte del Dr. Gaudencio Lucas Bravo, secretario académico de Investigación e Innovación, quien a nombre del maestro Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México, felicitó a los participantes por su empeño y preparación y por poner en alto a su tecnológico. Recibieron la presea el jefe del Departamento de Ciencias Básicas, Fernando Valenzuela Rosales, y los asesores, maestro en Ciencias, Luis Orlando Castillo Saldaña, y el maestro en Ciencias, José Félix Fernández Reyes, así como los jóvenes de Ciencias Básicas que participaron, Sara Lisette Saenz, Harry Samuel Long Cisneros, Alaysa Andrade Valero, Javier de Jesús Hernández Tinoco y Josué Daniel Rodríguez Muñoz, quien también obtuvo el segundo lugar nacional de Ciencias Básicas de manera individual.